La gran mayoría están listos. Tenemos algunos pequeños problemas un poco musculares del trabajo de pre-temporada, pero en términos generales tenemos el equipo completo para el inicio de derrumbar. Profe, ¿llegaron los jugadores que necesitaba usted para poder adecuar un plantero a lo que usted está aspirando? Yo siento que el equipo terminó medianamente jugando bien, pero ahora estamos buscando una calidad de refuerzos que nos pudiera dar para ser altamente competitivos y yo creo que lo hemos conseguido. Profe, ¿cuál sería ese balance que nos podría hacer de esta pre-temporada en cara a este viernes que va a iniciar el torneo? Mira, trabajaron muy bien. Es un grupo que trabaja conmigo. Yo tengo que agradecerles mucho la calidad en su trabajo porque han puesto lo mejor de cada uno de ellos y resulta que no es tan cómodo hacerlo porque son muy extenuantes las pre-temporadas, pero creo yo que casi todos quedamos contentos con su comportamiento para trabajar y para comportarse como verdaderos profesionales. ¿Qué personalidad veremos en el Atlántico del Perú? ¿Qué personalidad veremos? Bueno, vamos a tratar de hacer un equipo que desde el primer momento trate de ponerse a sus primales, trate de sacarle provecho a su cancha, que es una cancha extraordinaria que hoy en este momento está en magníficas condiciones. ¡Gracias!